Para evaluar la cantidad real de sodio que contienen varios de los alimentos procesados, el laboratorio de Profeco analizó 97 productos y dividió las pruebas en diferentes rubros. Los alimentos que más sodio contienen, los que contienen sodio y no es evidente, los productos que se ostentan como bajos en sal, así como la sal de mesa reducida en sodio. Los resultados del laboratorio se determinaron en miligramos, por lo que la ingesta diaria de sodio no debería rebasar los 2,400 miligramos para un adulto, 1,600 miligramos para niños de 7 a 10 años y 1,200 miligramos para menores de 7 años. Entre los alimentos que más sodio contienen, destacan productos como las palomitas para microondas sabor natural, 674 miligramos de sodio por paquete de 99 gramos. El caldillo de tomate rojo de 50 gramos, 366 miligramos de sodio. Una salchicha tipo viena de 35 gramos, 356 miligramos de sodio. Y una rebanada de queso tipo manchego de 35 gramos, 239 miligramos de sodio. Otro rubro que analizó Profeco fue el de los productos que tienen sodio y no es evidente. Los que imperan son los cereales de hojuelas de maíz que por 30 gramos contienen desde 174 miligramos de sodio hasta 272 miligramos. Otras que ocultan muy bien el sodio son las rebanadas de pan blanco, las cuales rebasan los 200 miligramos por dos rebanadas. Las galletas marías son otro de los productos que también contienen sodio y quizá no lo sabías. Por ejemplo, una porción de 5 galletas contiene hasta 106 miligramos. De los productos que se ostentan como bajos en sal, destaca el caso de las frutas deshidratadas de piña y fresa con chamoy de la marca Tasty Diabetics, ya que a pesar de que no declaran contener sal en sus ingredientes, sí tienen altos contenidos de sodio. Además, el nombre de la marca puede confundir a las personas con diabetes, ya que para ellas es recomendable una dieta baja en sal. Entre los productos industrializados que contienen menos sodio se encuentran las mermeladas. En cuanto al estudio de la sal de mesa reducida en sodio, los resultados reflejaron que comparada con la sal común, en realidad sí contienen menos sodio. En el caso de los sustitutos de sal, el laboratorio de Profeco encontró que algunos contienen cloruro de potasio, el cual podría ser dañino para la gente con ciertas condiciones médicas, tales como diabetes, enfermedades del riñón y cardíacas. Por eso, antes de consumir estos productos, se recomienda consultar al médico. Para darte cuenta de la cantidad de sodio que podrías consumir en un ratito, te daremos el siguiente ejemplo con un menú de productos industrializados. Un plato de sopa instantánea, dos hot dogs con salchicha tipo viena preparados con catsup y mayonesa y un refresco de 600 mililitros, hacen un total de 2,467 miligramos de sodio, lo cual rebasa la cantidad máxima sugerida por la Organización Mundial de la Salud de 2,400 miligramos de sodio al día. Un niño debe de comer como cualquier otra persona que quiera prevenir enfermedades, es decir, no mucha sal, no mucha grasa, frutas, suficientes frutas, suficientes verduras, que haga ejercicio, o sea, lo que toda la familia tiene que hacer. O sea, no le tenemos que dar algo mucho más específico a él, ¿no? Si todos queremos estar sanos, pues ya a él lo incluimos, pues con eso va a ser más que suficiente. Un 12% de la sal que se consume es a través de fuentes naturales, como carne, huevo, pescado, aves, zanahoria, apio, espinaca, acelga, entre otros. Cuando comemos, se agrega otro 6% y un 5% más se añade al cocinar. La sal es el condimento que más utilizamos en la cocina y pues bueno, esto también nos ayuda a controlar la cantidad de líquidos que tenemos en nuestro cuerpo. Realmente debemos controlar la cantidad, pero sí es necesaria dentro de nuestra dieta, ya que también si no la consumimos la dosis necesaria para nuestro cuerpo, también podemos llegar a tener problemas de salud. La simple adición de sal a la dieta o comer alimentos altos en este ingrediente puede ayudar a prevenir el déficit de sodio o a restaurar la hidratación. La ausencia es muy poco común, excepto en alguien que esté tomando algún medicamento, en alguien que tenga una infección gastrointestinal, que tenga mucha diarrea, que tenga mucho vómito, causa calambres, debilidad o se puede producir una hipotensión, entonces que baje mucho la presión arterial y que sufra algún desvanecimiento, algún desmayo. Pero eso es muy poco común, regularmente tendemos como a excedernos en el consumo de sal. Una ingesta regular y frecuente de agua puede no ser suficiente, debido a la abundante sudoración. Por ello, cuando un atleta entrena o compite en un medio caliente, el mantenimiento del balance de fluidos y sodio resulta todo un desafío. Lo mismo sucede con todos aquellos que sudan considerablemente mientras trabajan. Un deportista que está en constante entrenamiento y es un entrenamiento de alto rendimiento, puede llegar a perder de agua de dos hasta dos litros y medio por hora de entrenamiento. Y en esa hora de entrenamiento puede llegar a perder hasta mil miligramos de sodio. Puede llegar a entrenar varias horas al día, hasta ocho horas diarias. Si entrena más de una hora es ahí donde debe de utilizar bebidas que se le denominan como bebidas hidratantes, por ejemplo, un tanto de jugo de naranja y agua, un tanto de toronja y agua, el mismo tanto, y poner una pizca de sodio y una pizca de azúcar, y sodio como sal de miel. Si lo tratáramos de graficar, por así decirlo, a una medida casera, una cucharadita de sal tiene aproximadamente 2.300 miligramos de sodio. Con eso nosotros ya tendríamos para cubrir para todo el día. Para evitar exceder el consumo de sal, limita el consumo de productos salados como las frituras, sopas instantáneas, aceitunas, pepinillos o salsa de tomate industrializada. Evita usar condimentos que contengan sal, sustituyéndolos por hierbas aromáticas, especias como la pimienta, jugo de limón, ajo fresco, polvo de ajo o de cebolla. Prepara las comidas con menos sal de la recomendada en una receta. Lee las etiquetas para comprobar la cantidad de sodio que contienen los alimentos, especialmente cuando se trata de comida enlatada o precocinada. Drena el líquido de los vegetales enlatados y enjuágalos. No abuses de carnes saladas o ahumadas como los embutidos o el tocino. Para sazonar y freír tus alimentos, utiliza aceite con sabor, como el de oliva. Y en restaurantes conviene pedir que preparen tu platillo con poca sal. Si descomponemos la sal en sus dos elementos, obtendríamos sodio y cloro. Por separados, digamos, estos dos elementos serían tremendamente tóxicos. Una fuga de cloro o gas mataría a las personas. El contacto físico con el sodio genera quemaduras de alto nivel. Lo que es interesante es que estos dos átomos, en el momento en que se unen, forman el cloro de sodio, que es un elemento fundamental para la vida. Cloruro de sodio, un compuesto tan inocuo que es el condimento más preciado y que difícilmente dejará de acompañar al ser humano. La sal. La sal. La sal. Gracias.